Comienzo del Libro de la Sabiduría Amad la justicia, los que regís la tierra, pensad correctamente del Señor y buscadlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revelan a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, sometido a la prueba, pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en alma de mala ley ni habita en cuerpo deudor del pecado. El espíritu educador y santo rehúye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos insentidos y se rinde ante el asalto de la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslenguado. Dios penetra sus entrañas, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el espíritu del Señor llena la tierra, y como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua. Y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con Tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de Tu aliento? ¿A dónde escaparé de Tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás Tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora. Si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará Tu izquierda. Me agarrará Tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor. Aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería.